Esta es la mejor clase de la SVA 545 para Warzone Si gente, esta arma vamos a ser honestos, no es un arma buena, no es la mejor de todo el juego Realmente es un arma bastante viable, la puedes llegar a utilizar Pero te vas a estar preguntando, entonces por qué te voy a mostrar esta clase Pues más que nada para que haya video de todas las armas y principalmente porque es el primer fusil de asalto que desbloqueas Por lo que si recientemente te acabas de comprar el modem warfare o simplemente estás jugando Warzone Pues este arma va a ser la primera que tengas, la primera que empiezas a subir, empiezas a levelear Y posiblemente sea el arma que vayas a querer utilizar antes de que desbloquees las verdaderas armas meta Y encima obviamente viene bien siempre tener la clase de todas las armas Por eso mismo nos vamos a ir directamente a los accesorios en donde venimos por aquí Y de culata vamos a utilizar lo que es la culata Mane V6 La cual nos va a dar mayor control de retroceso del arma y mayor control del retroceso Después con el tipo de mira vamos a utilizar la que se utiliza en todas las armas para largas distancias La cual es la Corio Eagle's Eye X2.5 De cañón vamos a utilizar lo que es el cañón de precisión STV El cual nos va a dar mayor estabilidad a la punta del móvil, mayor velocidad de balas y alcance Mayor control de retroceso del arma y mayor control de retroceso en general De boca de cañón vamos a utilizar lo que es el silenciador VT-7 Spiritfire Lo cual nos va a permitir que seamos indetectables en el radar Va a darnos mayor control de retroceso, mayor velocidad de las balas y mayor alcance de daño Y ya por último vamos a utilizar lo que es el cargador de 60 balas ¿Realmente puedes también utilizar el cargador de 45 balas? Sí ¿15 balitas pueden hacer la diferencia? También Bueno así va a apuntar un poquito más de espacio si utilizas el cargador de 60 Sí, obviamente Pero yo realmente te recomiendo que utilices mejor el cargador de 60 que el de 45 Más que nada porque hacen necesitar un par de balitas más para poder matar con este arma Y hasta aquí este videazo Y recuerda que si te sirvió no olvides dejar un like y suscribirte que me estarías ayudando muchísimo Además no olvides que hacemos directo casi todos los días a las 10 de la noche Hora Ciudad de México En donde estamos probando siempre todas estas armas Y el link está abajo en la descripción Así que nos vemos en el próximo videazo ¡Gracias!